¿Cómo te sientes? Bien, pero... también culpable, porque me siento como si me estuviera robando un amor que no es mío. Eso no es cierto. Yo soy tuyo y tú eres mía. Y no voy a dejar que nadie te aleje de mí. Pero no podemos amarnos, Alejandra. No digas eso. Eso es mucho más fuerte que nosotros. Un día nos separemos, siempre volveremos a estar juntos. Pero deberíamos luchar para evitarlo. Pero no podemos. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy enfermo de ti. Y tú eres mi única cura. ¿No sabes cuánto te amo? ¿No sabes qué? Me muero de sed. No voy por un vaso de agua. Eso te pasa por tomar tanto y andar de borrachito. Eso sí es cierto. A ver, vamos. ¿Voy contigo? No, no, no. Yo voy solo. Ay, mi amor. Ay, constanza. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre que vienes a saber a Verónica, por ahí está conmigo. Alejandro. Claro que estoy contigo. Señor juez, disculpe. No sabía que usted estaba aquí. Perdón por la hora. Es un poco tarde. En otro momento hablaré con usted. No me gusta que me dejes sola. Vamos, no sé. Alejandro. ¿Por qué me traes otra vez para acá? ¿De quién me estás escondiendo? Solamente quiero un poquito de agua. Ay, entonces te quedas aquí, Alejandro, y yo te la traigo. Bien, ¿vámonos dos? No, no, no. Tú estás en mi casa y yo te quiero atender como un rey. ¿Quién está con Ricardo? Dime. ¿Cuál es el misterio? No, no hay ningún misterio. Estaba hablando con Gastón. Gastón, conozco un día, Gastón. ¿Y si hay algo que no tienes voz de mujer? Bueno, tal vez estaba con una de mis estrellas, con Yamila o Fátima. No, 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 estoy borracho, pero no, no, no. Ay, mi amor, eso quisiera comprobarlo ahora, si es que me dejas. Eres una tramposa. Sabes perfectamente cómo convencer a Verónica. Ay, si por mí fuera, nunca me alegaría de tu lado. Es hermosa. No te confíes, que también tengo mi carácter. Sí, lo sé. Y quiero verlo cuando te presente a los accionistas. Yo soy muy profesional, señor Beltrán. Y muy quisquillosa. Pero sabré mirarlo como se mira un socio y no un amante. Muy bien. ¿Sabe qué? ¿Qué? Yo le doy lo mismo, señora. Te amo. No, 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 no. De ti. Eso. Que solo ha sido en vano cuando te conocí. La vida se entendí. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde lo llego, don Alejandro? A su capestre, por favor. Ok. ¿Cómo me lo hiciste, Beltrán? Digamos que... un poco de dolor de cabeza. Oye, gracias por la noche, ¿sí? Hombre, tenía que agradecer, pero somos los amigos. Vale. ¿Con cuidado? Sí. No solo se queda a dormir con ella, s de un mar. sino que mi único amigo lo apoya. Sí. Lo apoya. No solo semeden, sino que mi único amigo lo apoya. Gracias por ver el video